El día de hoy conocerás 5 accesorios que harán mucho más fácil la vida de tus gatos. Yo soy Dani y tú estás en el lugar indicado. Número 1. Una tablet. Lo digo en serio, tener una tablet para tu gato es muy beneficioso, pero eso no quiere decir que cualquier aparato sea igual de útil para tu compañero. Es por eso que yo recomiendo las tablets de Seaidea. Una idea hecha en China. Seaidea es un producto de Huayquan Technology, una empresa innovadora de alta tecnología, especializada en la industria de tabletas que incluye investigación, desarrollo, diseño, producción, ventas y servicio posventa de productos durante más de 10 años. Aunque la visión de esta empresa es crear tabletas que sean útiles para niños y adultos por igual, su tecnología es tan versátil que también puede ser utilizada para el cuidado y entretenimiento de nuestras mascotas. Por esa razón yo recomiendo esta tablet en particular y a continuación te doy algunos ejemplos de cómo puedes usarla para ayudarte en la vida diaria de tu gato. Pero antes debes saber que a pesar de que mi paquete fue enviado desde Estados Unidos y yo vivo en México, lo recibí en menos de una semana hasta la puerta de mi casa tras comprarlo a través de Amazon. Solo era cuestión de abrir el paquete, quitar el papel protector Y ya podía sacar la caja oficial de mi nueva tableta, la cual tiene un diseño bastante atractivo y minimalista. Pero por motivos de seguridad, esta caja también viene cubierta por un plástico protector. Así que solo es cuestión de quitar este plástico Y listo, ya tendremos la caja lista para abrir. Así que al abrir la mitad de la caja, Inmediatamente podremos encontrar nuestra tablet dentro de otra bolsa protectora para mayor seguridad. Debajo se encuentra el manual. También tenemos un protector plástico para la pantalla Y por supuesto, el cargador con su respectivo adaptador. En cuanto a la tablet, solo debemos sacarla de la bolsa y prácticamente ya viene lista para usar. La encendemos y tras un par de configuraciones básicas que no toman mucho tiempo, ya podemos empezar a usarla. La ventaja es que al igual que un teléfono celular, nuestra tablet ya trae varias aplicaciones preinstaladas, lo que facilita que con nuestra cuenta de Google, podamos empezar a bajar las aplicaciones que queremos directamente desde Play Store. En este momento te estarás preguntando, ¿Y esto de qué le sirve a mi gato? Pues muy sencillo. Gracias al tamaño de la pantalla, la calidad de la imagen y el rendimiento del dispositivo, la tablet puede ser una gran herramienta para el cuidado y entretenimiento de nuestros gatos a través del uso de aplicaciones, alarmas, juegos, etc. Solo por poner un ejemplo rápido, hay tres aplicaciones que puedes usar en este dispositivo. La primera es Feline Grandma Sky, una app que te permite evaluar el estado de salud de tu compañero con base en sus características físicas. La segunda es Mew Talk, la cual te permite simular conversaciones con tu felino, ya que escucha y, supuestamente, traduce los maullidos de tu compañero. Y por último, la aplicación más interesante es Mew Cat Game. Esta app cuenta con juegos como cazar ratones, seguir láseres o, incluso, atrapar cordones. Además, trae una serie de sonidos que te pueden servir en distintas circunstancias. También trae videos que simulan ambientes tranquilos para ayudarlo a relajarse, entre otras funciones. Esto es muy útil para entretener a tu gato solo con el poder de tu tablet, ya que, de esa forma, puedes ayudarle a canalizar energía, pues gracias a su pantalla nítida y sensible, tu gato puede jugar con ella como si de un niño se tratara. Eso sin mencionar que tienes la opción de agregar alarmas si en algún momento tu mascota está tomando medicamentos. Por supuesto, cuenta con una cámara de calidad, con la cual puedes grabar y fotografiar lo que quieras, como tus mascotas, por ejemplo. Así que si estás buscando una herramienta que facilite la vida de tus gatos o tu vida en general, te recomiendo las tabletas de Sea Idea, pues son bastante útiles, de calidad y tienen una muy buena relación entre calidad y precio. Si quieres una tablet como la mía, te dejaré los links para comprar directamente en Amazon, o también puedes visitar directamente su página web para conocer un poco más sobre esta empresa. Y por cierto, como ya me largué demasiado con el tema de hoy, solo mencionaré los otros cuatro accesorios muy brevemente. Los cuales son... Un arenero, obviamente, para que tu gato tenga donde hacer sus necesidades. Un rascador, para que tu gato tenga donde afilar sus garras y no destroce tus muebles. Un comedor propio, esto porque los gatos odian tener que compartir objetos personales, sobre todo lo que tiene que ver con la comida. Y por último, un cepillo, con el cual podrás retirar el pelo muerto de tu compañero y evitar que lo deje tirado por toda la casa. Así que eso es todo por hoy. Recuerden que si quieren una tablet de calidad, compren las tabletas de Sea Idea. Una idea hecha en China. Les aseguro que sus gatos se lo van a agradecer. Te invito a suscribirte para más videos como este. También puedes seguir nuestras redes para más contenido. Sigamos moviendo. Colitas a la derecha.